Los datos laborales correspondientes al mes de junio, tanto en materia de contratación laboral como en afiliación a la Seguridad Social como de estabilidad en el empleo, han seguido siendo datos muy positivos. El paro ha descendido en 42.000 personas y se sitúa por debajo de los 2.900.000 personas desempleadas. La afiliación a la Seguridad Social bate un nuevo récord por encima de los 20 millones de personas afiliadas y los contratos con carácter indefinido baten un nuevo récord situándose en prácticamente la mitad de los contratos que se han realizado. En el mes de junio se han realizado 783.500 contratos indefinidos. Todo ello a pesar de la difícil situación que estamos atravesando como consecuencia de la alta inflación que está frenando el consumo de los hogares y está teniendo consecuencias también directas en el empleo. Desde Comisiones Obreras hemos saludado las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno para frenar las consecuencias de la crisis generada por la guerra de Ucrania y la alta inflación, pero está claro que han sido medidas claramente insuficientes y que hay que actuar sobre los precios, sobre todo de los bienes y servicios básicos, así como afrontar el origen de la subida de los carburantes y de la electricidad. Para ello, desde Comisiones Obreras consideramos que es necesario abordar un gran acuerdo con la participación de los agentes sociales donde se valoren la aportación de todas y cada una de las rentas de nuestro país, incluidos los beneficios empresariales y también los beneficios al alquiler. Estas medidas son necesarias para acompañar a las que ya tomamos en materia de reforma laboral para seguir generando empleo en nuestro país y para seguir generando empleo de calidad en nuestro país, objetivo fundamental para llegar al pleno empleo.